El tesoro del tiburón, escrito por Nino Vargas, ilustrado por Tony Griego. Un tiburón nada por el mar. Ve un cofre entre los corales. ¿Será un tesoro? ¿Un tesoro de oro? El tiburón jala la cuerda del cofre, pero no lo puede abrir. ¿Quién le puede ayudar? Una tortuga se pasea por la arena. ¿Me puedes ayudar? Dice el tiburón. Es un tesoro. El tiburón jala, la tortuga jala, pero el tesoro no sale. No puedo más, dice la tortuga con la cara colorada. Un loro se pasea por la arena. ¿Nos puedes ayudar? Dice el tiburón. Es un tesoro. El tiburón jala, la tortuga jala, el loro jala, pero el tesoro no sale. No puedo más, dice el loro con la cara colorada. Una mariposa vuela por la arena. ¿Nos puedes ayudar? Dice el tiburón. Es un tesoro. El tiburón jala, la tortuga jala, el loro jala, la mariposa jala. Todos jalan la cuerda. Por fin, sale el cofre. En el cofre no hay oro. No hay tesoro, dice el loro. En el cofre no hay oro, pero encontré un tesoro, dice el tiburón. Un amigo es un tesoro que vale más que el oro. Yo soy tu amigo, dice el loro. Yo soy tu amiga, dice la tortuga. Yo soy tu amiga, dice la mariposa. Mis amigos son mi tesoro. Mis amigos son mi tesoro. Mis amigos son mi tesoro. So, make sure you read through the word bank. And at minimum, take a counting of these words that appear in this story. And take note of how well you know them. If you know them very well, then make sure you put them in the very well category. That's the green category. And if you've heard them before, and you've learned them before, but at the time that you're experiencing again, you forgot, then you're somewhat familiar with that one. Put that in the blue category. And if you're hearing a word for the first time, like cofre, put that in the red column. That's a common word. You'll need to know it. So, give that a try and we'll see you in the next one. Thanks guys.